de 26 años el joven ambientalista fue encontrado atado de manos y ejecutado en playa moin de limón en el caribe costarricense donde se dedicaba al juicio y conservación de la tortuga baula en peligro de extinción el asesinato del ambientalista ha despertado la memoria colectiva de todos los sectores sociales del país por eso acudieron hasta el minaer máximo órgano del estado que debe velar por la protección del ambiente la lluvia no fue impedimento para que cientos de personas caminaran hacia la plaza de la justicia y acompañaran a familiares del ambientalista en una vigilia que se extendió por varias provincias del país el 28 de abril del 2013 por medio de un reportaje publicado en el diario la nación mora había denunciado que el saqueo de huevos de tortugas se daba principalmente por grupos criminales ligados al narcotráfico quienes los venden en el mercado negro por 500 colones un dólar aproximadamente por eso la muerte de jairo mora ha indignado al país entero además por la forma en que las autoridades han tratado de minimizar el crimen del joven este es un accidente en una zona peligrosa en una zona donde se desembarca mucha droga de parte del narco sobre todo colombiano que viene transportando drogas en norte y posiblemente un muchacho que estuviera expuesto durante las noches a vigilancia de tortugas pues se expuso muchísimo mora había solicitado la intervención de la policía hasta por las redes sociales pero las autoridades nunca acudieron Gracias por ver el video Gracias. 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 Para el periódico CR.com, informó Yuvania Lara. Gracias por ver el video.